Una gran noticia para el deporte de Pérez Celedón. El atleta de Pueblo Nuevo de Cajón, José Pablo Elizondo, competirá en la prueba de los 400 metros planos en el Mundial Universitario, que se disputará del 27 de junio al 7 de julio en China. José Pablo conversó este lunes con TV Sur Pérez Celedón sobre esta oportunidad. El día que yo recibí la noticia, la verdad, estaba en un evento, en la Universidad Nacional, y andaba con mi mamá y fue demasiado emocionante. No tenía palabras, la verdad, para expresarme en ese momento. Las buenas marcas conseguidas por este joven en 2019 le dieron la clasificación. La clasificación se hace vía que se envía un currículum con las marcas y ellos deciden si aceptan o no te aceptan en dicho evento. Bueno, el entrenador de lo que es la universidad fue el que envió el currículum con las marcas del 2019, ya que como en el 2020 no se pudo competir, se valían todavía las marcas del 2019. Entonces, la marca que yo tenía registrada del 46-89 fue la que me permitió ingresar, por decir así, a este Mundial. Tras un año donde regresó a la competición oficial, la oportunidad de estar en un Mundial de este calibre es todo un reto para el generaleño. Es una gran oportunidad. Siento que es la oportunidad que todo atleta espera, tener un evento de gran importancia como lo es un Mundial. En este caso es universitario, pero esto no le quita mérito, por decirlo así. Es un gran evento, casi, casi un poquito menos que unos Juegos Olímpicos, ya que aquí también van varias disciplinas, no solo atletismo, sino que van todas las disciplinas deportivas. Y nos tomamos como una meta, un reto. Queremos saber y ver cuánto podemos dar en este evento. Intentar dar lo mejor, si Dios lo permite, ¿verdad? Desde ahora, la preparación que se avecina es fuerte para llegar en el mejor nivel posible. La verdad, cambia bastante. Se van a comenzar a implementar muchas cosas que antes no las estábamos haciendo. También otro cambio muy grande que tuve fue que, bueno, cambié también con el de mi entrenador. Entonces, el proceso de adaptación que tuve de julio a diciembre fue bueno, porque ya se sabe que cuando uno cambia de método de entrenamiento, ya se puede ver afectado negativamente. Gracias a Dios, yo logré adaptarme positivamente y hasta mejorar mi marca a final de año, en lo que fue Fuegos Nacionales. Y nada, las sesiones son más duras, más horas de entrenamiento, se sacrifica más porque había varios aspectos que, bueno, en mi caso casi no los tomaba en cuenta, que eran como flexibilidad y esas cosas. Y ahora vamos a tener que hacer, por decirlo así, a veces hasta tres sesiones diarias de entrenamiento. Correr en la distancia que más le gusta a José Pablo es otra buena noticia que rodea esta clasificación. Sí, sí, gracias a Dios se nos dio la oportunidad en mi prueba, por decirlo así. Es en la que yo me siento bien, me desarrollo bien. Y la prueba que la verdad me llena como de alegría y emoción a la hora de competir. Es mi favorita y es en la que me va bien. Entonces, la verdad estoy muy emocionado por ver cuánto podemos mejorar en este año. Este Mundial Universitario se convierte en un gran reto para José Pablo, uno de los más importantes dentro de su carrera deportiva. Por el momento sí, va a ser uno de los mayores retos. Esperemos ver tal vez cómo se da la temporada y podría ser que si comenzamos bien la temporada, podamos comenzar a competir ya como tal vez en otros campeonatos que van a estar a lo largo de lo que es este primer ciclo del año. Como lo es un iberoamericano que va a ser en España, ojalá, todo depende de cómo iniciemos la temporada y cómo estemos con las marcas. Entonces, podríamos participar allá. Que es también un evento, ya es a nivel mayor y es de muy buen nivel. También está, bueno, lo que es un NANCAF, que es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Se sabe que los norteamericanos tienen un nivel muy alto y entonces también son grandes retos. Y todos estos serían como para ir buscando ya uno de los objetivos más grandes, que es la clasificación a un mundial mayor de atletismo, que este año va a ser en el mes de julio, que es en Oregon, en Estados Unidos. Una gran noticia para el deporte generaleño en este comienzo de 2022.